En el Partido Socialista, fíjate la denuncia que hace en los medios de comunicación. Dice que un PSOE desesperado manipuló las encuestas de varios periódicos digitales sobre quién ganó el cara a cara Sánchez Fijó. Dice el Español, el Confidencial y el Debate han denunciado la autorización de Vox para dar la vuelta a las encuestas y dar a Sánchez ganador del debate. Muy desesperado tiene que estar el PSOE para recurrir al viejo truco de mandar a miles de Vox a manipular encuestas, en este caso, las que varios medios digitales abrieron online para que sus lectores votaran quién había ganado el debate de cara del pasado lunes. Si antes de la intervención de los Vox del Partido Socialista el resultado era obvio, después de los Vox marcó otro resultado diferente. Y en eso es lo que se están quejando diferentes medios, que es lamentable que se abran encuestas y esta gente quiera manipular esas encuestas para darle una victoria a Sánchez que no se la cree ni en su mejor sueño. Porque fue vapuleado directamente. Totalmente. Hoy le han dicho a sus lectores, ojo, que esto no es la realidad, que esto lo vamos a... Es que encima les ha salido el tiro por la culata porque estos medios que, por ejemplo, el Confidencial precisamente, no es que sea sospechoso de ser muy de derechas. O el Español. O el Español. Y han dicho, oye, esto es una burla a nuestros lectores. Estos resultados han ocurrido por esto, por esto y por esto y por esto, porque el PSOE mandó sus hordas a manipular las encuestas. Y estos son los que luego dicen que los periódicos, los medios de comunicación manipulan y que las encuestadoras son un fraude. Pero si las encuestas las estáis manipulando vosotros continuamente, no haya el CIS, sino las propias de esos medios de comunicación. O sea, es de verdad... Están en un ataque de nervios. Brutal. Brutal. O sea... Pero porque están desesperados, son como animales heridos y son capaces de cualquier cosa. Sí, pero mira, como, o sea, les pillan. Les pillan y los medios están dispuestos a denunciarlo. O sea, los suyos, no, por supuesto, pero los suyos... Pero sabes lo que tenía. Sus votantes ya tienen... Si ya saben lo que... Carmen, ¿sabes lo que tenía?